Usted me pregunta por el Dr. Diego Molano, extraordinario. Además, él manejó nuestra agenda social en Bogotá, cuando tuvimos 142 familias en acción. Usted me pregunta por Juan Daniel Oviedo, extraordinario. Extraordinario Juan Daniel Oviedo. ¿Qué le digo a Juan Daniel Oviedo? Su seriedad, su capacidad de estudio, su rectitud. Sería también un gran alcalde de Bogotá. Me hace una pregunta muy difícil, por Jorge Enrique Robledo. El Dr. Robledo ha sido muy crítico de mi persona, de nuestras ideas, de personas muy cercanas a nosotros. Pero el Dr. Robledo es un hombre correcto. Si usted me preguntara, ¿usted votaría por Juan Daniel Oviedo? Le diría con gusto. Si usted me pregunta, ¿usted vota por Diego Molano? Le digo, con gusto. Si usted me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo. Sí, ojalá sea Mario Hernández. Su virtud es cívica, su capacidad de generar empleo, su amor a este país, a esta ciudad. Hace parte de lo que nosotros llamamos la economía fraterna. Y ojalá en las capitales de Colombia tuviéramos cabezas de lista como Mario Hernández. R.C.N. Noticias. Presidente, el tema de los muchachos que van a ser liberados de la primera línea para ser supuestos gestores de paz, ¿qué opinión mereces? El tema de la juventud es muy delicado. Ha quedado claro esta mañana aquí. El partido se ha opuesto a ese beneficio total de impunidad total a quienes sometieron graves delitos. Nosotros siempre hemos creído que los procesos frente a graves delitos deben tener algún nivel de castigo, que no lo hubo con la parte. No solamente el tema alternativo, no solamente obligaciones frente a la comunidad, también algún tema punitivo que disuada. Pero lo que sí queremos es distinguir entre el joven que delinque y el joven inconforme. Nosotros necesitamos abrir un gran diálogo con la juventud inconforme en Bogotá y en todo el país. ¿Cómo va a pretender uno que haya conformidad con un 18% de desempleo juvenil? Ahí es donde estamos proponiendo de conversaciones con jóvenes una reorientación de la política educativa, que en pocos meses les enseñen un trabajo útil, moderno, con el manejo de herramientas importantes de sistemas y que en lugar de gastar tanto dinero en burocracia, el Estado ahorre y dedica dinero a darle capital semilla a los emprendimientos de los jóvenes. Pero una advertencia, el emprendimiento sirve si el joven tiene condiciones, si lo prepararon, si lo apoyaron con recursos y si la economía está dinámica. Si la economía la matan con impuestos, no hay emprendimiento que sirva. El partido nuestro está trabajando en los barrios de Medellín. Uno es el doctor Gilberto desde la universidad, por ejemplo, que ha sido muy crítico mío. Lo respetamos y nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con muchos sectores de Medellín para que la ciudad tenga una buena alcaldía, una alcaldía honesta, una alcaldía austera. Así como Bogotá tiene 800 mil personas que se van a dormir con hambre, Medellín tiene 400 mil. Y así como Bogotá tiene casi 300 mil niños de la primera edad, en familias muy pobres que no les pueden garantizar la debida nutrición, en Medellín también muchos. Y así como Bogotá tiene un 18% de desempleo juvenil, el área metropolitana de Medellín tiene 150 mil jóvenes desempleados que necesitan que los gobiernos no derrochen los recursos, que la corrupción no consuma los recursos, que haya ahorro y que los recursos, por ejemplo, se orienten a la educación y al emprendimiento de los jóvenes. Bueno, háblenos de Mario Hernández y de su candidatura a la cabeza de lista del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Hay movidas políticas que se vienen, doctor Fernando, en medio de los foros regionales que adelanta el partido Centro Democrático. Ahí se han conocido varias declaraciones del expresidente Álvaro Uribe respecto de cómo conformaría esas listas y cómo conformaría quiénes serían los que entren a jugar en la arena política por el Centro Democrático. Y se ha conocido que Mario Hernández sería la cabeza de lista, el diseñador y exitoso empresario, sería la cabeza de lista del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Lo que llama la atención, Mario Hernández es un hombre que se ha destacado durante el gobierno Petro, por lo menos estos años, perdón, estos meses, Chape parecen años, en ser un duro crítico, por supuesto, de Gustavo Petro. Y parece que le están logrando convencer para que sea el hombre clave que encabece la lista, que supongo entonces será cerrada, al Consejo de Bogotá por el Partido Centro Democrático con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le pregunto al partido si invitamos a Mario Hernández a que encabece la lista al Consejo de Bogotá. Yo creo que sería muy útil, dijo el expresidente Uribe este fin de semana en un foro que se realizó en las 50 con Américas precisamente sobre el tema de las elecciones que vienen. Vamos a ver qué dice el señor Mario Hernández, si confirma o no confirma, la invitación que le ha hecho el presidente Álvaro Uribe Vélez para que encabece la lista al Consejo de Bogotá. ¿Y es cierto que dijo el presidente Uribe que votaría por Jorge Enrique Robledo para la Alcaldía de Bogotá? Es cierto, es cierto. No entiende uno. Dijo lo siguiente, y esto sorprendió a todo el mundo, por supuesto. Si usted me pregunta, ¿votaría por Diego Molano? Le digo con gusto. Si me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo. Yo también votaría por Jorge Enrique Robledo, lo que dijo el expresidente Uribe. Bueno, Jorge Enrique Robledo es un personaje muy especial. Lo tuvimos en la hora de la verdad en grandes reportajes. Lo tuve aquí en mi casa. largo rato, hicimos un gran reportaje. Es una persona que maneja ideas, que tiene ideas, que tiene un pasado que no es encomiable, pero pues ahí está. Y estuvo en el Congreso de la República y desempeñó una tarea de oposición sensata y clara. Y entonces ahora el presidente Uribe lo consagra diciendo que votaría por él para la alcaldía, ¿no? Sí, Jorge Enrique Robledo, doctor Fernando, que desde su grupo político de dignidad ha venido liderando una oposición, por supuesto, como le corresponde a la nueva senadora ahora. Se dedica a los asuntos de su partido, pero ha sido uno de los detractores, de los más duros críticos que tiene Gustavo Petro hoy. Sobre todo, y lo que llama la atención es que es una persona que quizá en algún momento fue muy cercano a las mismas ideas de Gustavo Petro. Recordemos que ahí estaba Robledo en ese polo democrático alternativo, estaba Samuel Moreno, estaba Gustavo Petro. Todos hicieron parte del mismo grupo, polo democrático alternativo. Bueno, de manera pues que la política es así. El péndulo va y bien, va y bien, cansablemente. Y vamos a ver pues qué pasa, y vamos a ver esto como es. Bueno, paso de rapidez a contarles que hoy aquí en esta plenaria de Cámara vamos a debatir seguramente la reforma política. Pilas, con lo que viene, listas cerradas. Financiación estatal, totalmente del Estado, preponderantemente, está por definirse. Volvieron a incorporar después de haber sido eliminado el voto obligatorio. Aquí también van a tratarse temas como el artículo Roy Barreras, que busca que las personas salgan de este Congreso directamente a ser ministros. Esa es la reforma política del gobierno, que le crearon una expectativa tremenda al país y que salen con un tema simplemente acomodado a sus intereses. Hoy vamos a dar ese debate y les sigo contando en el transcurso de la tarde. Gracias. 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 Gracias.